Esta es la caravana de Barbie Breaking Bad Para ti, pequeña narco Un completo laboratorio móvil para fabricar metacetamina de incógnito Es hora de hacer cristal Con espacio para trabajar Ordenador para organizar tus pedidos Ducha para quitarte el olor a químicos Máscara de protección Y todo lo necesario para crear tu propia mercancía A jugar, niñas, quiero mi dosis Diviértete a lo grande con tu laboratorio sobre ruedas Mis hijas hacen meta y yo me la meto Es química básica Date prisa, la DEA nos persigue No nos alcanzará Jugar a ser narco es divertido Con Barbie Breaking Bad